¡Aplausos! Tu nombre exaltamos, eres el nombre de la creación Tu nombre adoramos, eres el rey Tu nombre exaltamos, eres el nombre de la creación Tu nombre adoramos, eres el rey de nuestros Corazón Tu nombre exaltamos, eres el nombre de la creación Tu nombre adoramos, eres el rey Tu nombre exaltamos, eres el nombre de la creación Tu nombre adoramos, eres el rey de nuestro corazón Tu nombre exaltamos, eres el nombre de la creación Tu nombre exaltamos, eres el rey de nuestro corazón